que ya les había contado que andaba de actriz ah pues las fotos que subí en día a mi facebook esas donde salgo así en galán este pues eran para entregar en televisa principalmente a los productores en guapa ya saben ¿no? y entonces este que alguien me dijo quítale photoshop, ni tenía photoshop ni se usaba hermana que buena madre ardiendo eres no se usaba el photoshop la verdad es que el fotógrafo que encontré era baraterito y muy bueno ¿eh? porque yo que iba a saber como posar ni que hacer y él me fue guiando y me gustaron mucho como le quedaron bueno el caso es de que allá anduve reparte y reparte y oigan nadie me llamaba la vez que hice lo de quinceañera pues fue por doña Silvia Derbez porque si hubiera sido por Carla Estrada me corre ella le vale gorro bueno el caso es de que de repente en donde yo vivía tenía un vecino que ya después resultó que él trabajaba en películas ¿no? en producción en películas no me acuerdo ni que hace ese señor pero andaba en la producción entonces este cuando yo me entero bueno pues yo ya quería encontrármelo algún día para hacer plática ya saben entonces me lo encuentro y si empezamos a hacer plática y todo ya le dije pues yo este soy actor regresado de tal escuela y no se que oiga me enteré que usted trabaja ahí no se que me dijo ah si le dije ay pues écheme ahí la mano a ver si le sale algún papelito alguna cosa ¿no? entonces me dice este si dame tus fotografías todo 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 lo que tienes que entregar y este y a ver que puedo hacer por ti ok y lo que sabe cada quien miren el señor una vez me llevó también a Televisa y ahí anduvimos tenía sus conocidillos este y luego que un día me dice ay este te tengo llamado le dije este ¿para cuándo? no pues que para mañana ¿puedes? ay sí claro ¿de qué se trata? y entonces me dice es una película vamos a filmar en un en un este un bar y son poquitas escenas pero bueno no importa vas a tener diálogo ay sí no importa por algo se empieza dije yo en profesional ¿no? bueno pues que me me cita aquí por la glorieta de insurgentes en Antonio en Antonio bueno sí este insurgentes y Antonio por ahí por ahí está la anda de hecho pero sobre insurgentes había o hay yo creo que ya no había un bar sobre mero insurgentes me dijo vete pues ya estaba chiquilla pues veinte añera ¿no? jovencilla guapa y me dijo vete así de traje y este que te vean más grande y este porque acuérdate va a ser para para un bar ¿no? ok entonces ahí yo lo más que me pude poner un traje de mi papá ay una corbata horrenda y ahí voy de madre ardiendo ¿no? entonces ahí llegué ahí vine tengo llamado no muy profesional ay tu nombre ya les dije a pásale ya y me pasan y pues sí oigan y que acabo de entrar y que empiezo a ver a puras mujeres que andaban así como como en el cabaret ¿no? pues todas así casi encueradas y con ropa chiquitita y así ay Dios mío dije pues quién sabe de qué se irá a tratar me dijo que era uno de un bar pero esto está muy raro quién sabe ya me sentaron en una mesa al lado tenía una mujer de estas que andaban encueradas luego había otro otro señor o muchachos ahora Dios habíamos como cuatro o cinco ahí en una misma mesa y así fueron sentando acomodando a la gente y entonces oigan que ensayaban y les decían y a mí ni me pelaban ¿no? yo dije pues yo no sé a qué hora voy a ensayar mi participación porque dije ni siquiera sé qué voy a decir pero bueno no importa ahorita que me digan rápido yo me lo aprendo y yo lo hago ¿no? y muy profesional y entonces este ya este yo veía ya hagan de cuenta donde estaba como la barra ahí era donde iba la escena y hablaban y decían y se besaban y no sé qué entonces ya pues no veía yo como clara la cosa entonces me puse a buscar a este señor y no lo hallaba entonces que voy y que pregunto oye pues la película de qué es o cómo se llama o de qué se trata o qué ay es una película de ficheras ay Dios mío ay ahora no me vayan a querer a mí de Lynn May o de Wanda algo así ¿no? y yo qué voy a hacer ay pues la princesa Yamal la princesa Yamal en una copa sabrá Dios y les dije y entonces yo qué voy a hacer ay ahorita te dicen tú siéntate bueno pues ya me aplaste otra vez y ahí estoy espere y espere pues me iban a pagar mi dinerito y si nos pasábamos de tiempo horas extras bueno y ya de repente llegan con nosotros a ver laima la toma va a venir de allá no sé qué así va a caminar hacia acá ¿estamos bien? sí muy bien y ya se dirigían a mí ¿no? entonces este tú ¿cómo te llamas? Jorge ah sí tú Jorge entonces cuando la cámara llegue de este lado dice tú vas a besar a la mujer esta con pasión con gusto porque es una fichera y yo ay Dios mío le digo y luego ¿yo qué hago? yo no sé besar ficheras le hubieran dicho tráigame al de los helados mejor tráigame al de seguridad ¿no? y ahorita le hago una super escena y entonces este me dice bueno y después de que se besan la toma va a seguir de este lado va a regresar y tú le vas a decir ¿gustas? entonces y cuando digas gustas vas a levantar una copa vas a agarrar tu cigarro vas a hacer así ¿no? y le digo ¿y sin cigarro no se puede? dice no con el cigarro pero pero das el calón bien y echas así si puedes hacer circulitos donitas o no sé qué me dijo pues las avientas oigan ¿cómo voy a hacer donitas? y yo no sé ni cómo se prende un cigarro bueno entonces yo también bien profesional ay sí no te preocupes dije ahorita pues no será muy difícil entonces ya se van y le digo a la lamentada fichera le dije oyes amiga ¿tú sabes fumar? me dice sí le dije ay entonces mejor fumas tú tienes que fumar tú dije yo no sé fumar dice ay mira es bien sencillo a ver te enseño ya saco un cigarro oye mira ¿te dijeron donas? así mira si te sé quién sé cómo le hacía la mujer esta y le salían bolas así ¿no? a ver y ahí voy yo no ya ahí estoy ahí vas ahí vas ahí vas poco a poco tú mira nomás no te lo tragues nomás no sé que ahí me iba a decir dice esta mujer y ahí estoy yo ven oigan que viene la escena ya para grabarla y entonces yo ay Dios mío pues que Dios me agarre confesado y voy a fumar bien yo un profesional y nos vamos a dar besos bien ricos bueno ah pero para esto le dije a la mujer como la mujer esta traía así el cabello chino y esponjado le dije vamos a ver cómo va a ser el beso porque no te quiero faltar el respeto amiga le dije nos metemos así y tú me tapas con tu cabello le dije dijo bueno si no te preocupes ha de haber dicho la otra y esta más quebrada ni me quiere tocar bueno y entonces ahí voy y ahí viene la toma ¿no? entonces llega a nosotros y ya que me meto así que me tapa el cabello y yo ya que me decían agármala agármala y yo así pues le agarré así con la puntita ¿no? así nomás así su media cinturita le agarré y luego ya me suelto me echo así mi copa que estaba tomando según y entonces me están grabando y yo con el cigarro ¿gustas? y que se me va horrible la cosa esa oigan pero yo ahogándome así horrible y la pobre la discafichera no me empezó a dar una tranquila que me puso la fichera y ya saben el director con su mal humor ese ¡corte! que no sé qué ¿qué te pasó? que no sé qué ay pues es que se me fue que no sé qué pero no nos puedes parar la toma que no sé qué que mira que venía así y no la agarras y dicen y dice Gabriel el grabar a Gigi en Sasha Montenegro no dice Ferreye es la Gigi en primera actriz en Carmelita Salinas oigan bueno pues para no hacerles el cuento largo era la hija de la corchula dice Lisa pues para no hacerles el cuento largo no terminaron corriéndome de las grabaciones no le pusieron una regañiza al pobre señor porque por haberme contratado por haberme llevado y todavía eso sí me pagaron me dijeron órale ahí está tu hija vete tú no sirves para esto vete a hacer otras caricaturas otras cosas adiós ay ya que me pare y yo así emperrano no me importa ya me pagaron mi vida y que me salgo después de ser ridículo ay no 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 nunca me salió todas las veces me ahogué nunca la toqué nunca la besuqué nunca nada ay hermana no 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 entonces ahí fue donde dije creo que dice Teresa Sánchez que la película se llamó la muerte del palome no la muerte del palomo hermana el caso es de que dije no yo no sirvo para esto yo no voy a andar besuqueando a Juan de las pitas y luego otro día les cuento porque ese mismo señor me llevó a otra producción pero una hollywoodense ah pues sí me verán así de perra y de naca y lo que ustedes quieran pero ya trabajé para Hollywood otro día se las cuento hermanitas no miren les voy a contar la historia esta morgosa fíjense resulta se acuerdan ustedes que hace no hace no mucho tiempo pues cuando será unos 5 años a lo mejor este estaba como muy de moda con eso de las redes sociales con eso del internet del facebook y todo esto empezaron de locas todas a querer buscar que a los compañeros de la escuela que de la primaria que de la secundaria que de la prepa que de esto que del otro y entonces yo debo decirles que que me llegaron de dos de dos de dos este grupos diferentes no me llegaron así invitación de ay Jorge tú eres el de tal que iba en tal lugar en tal grupo en tal esto ay dije yo pues sí sí soy porque ¿cómo sabes tú? ya saben este pues dile adiós pero ahora dile adiós para siempre dile adiós cariño dile adiós ay hallará quien lo quiera máximo ay ay me apodé de Angélica María perdón hermana ya me entendiste soy la novia de México la novia de América México y Latinoamérica para servirle a usted bueno bueno ahí les va ya pónganse cachondas que ahí les va bueno el caso es de que me agregan a los grupos eso que yo no sabía ni qué pero pues tú no acepta porque como no sabes dices ay quién sabe de qué se tratará yo le entro ahí ahí vas y entonces te empiezan a escribir este Jorjito bienvenido que te acuerdas de mí que a mí me decían la no sé qué y que a mí me decían el no sé qué y entonces empiezas a hacer de por sí yo mi memoria que tengo o sabrá Dios bueno y entonces así no o sea ay mira todos sabemos que había gente en la primaria en la secundaria en la prepa en la universidad en donde quieran gente con la que te llevabas bien y otra gente que ni tolerabas o no te toleraban para que le hacemos al tarugo pero resulta que después de todos estos años todo se les olvida ¿no? y entonces ya soy la no sé qué y tú tú me decías ay yo te decía hello hermana acuérdate que tú me haces la vida imposible que no te toleraba ay bueno pero el tiempo pasó y ahora soy una mamá feliz de la vida ay mira chacalista me saliste ¿no? ya me fregaste la juventud y ahora ya vienes a decirme que ya eres una mamá feliz bueno así yo les empecé a bloquear y a bloquear entre todos quedó uno que este que ese sí me había gustado se veía así chacalito ahí de jovencillo como de 15 años en aquellos años pues se veía así como el chacalillo del salón ¿no? no guapo precisamente pero chacalito ya saben varonil así que se veía que no iba a salir torcida entonces este pues en aquellos años pues decía ay se debe estar bueno ¿no? pero nunca me peló o sea me trataba bien pero nunca me hizo ni un iris ni me dijo ay qué guapa nada bueno pues ay ahora qué guapa pues cómo te iba a decir ay qué bonita tú a quién te pareces a tu mamá o a tu papá nunca me dijo ¿no? entonces ya en esas pláticas me dijo este ¿te acuerdas de mí? no sé qué y la fregada ah no sí claro ¿cómo estás? ¿y qué has hecho? ¿y qué es de tu vida? y ya me dijo y me dijo este no pues fíjate que estudié no sé qué cosa pero pues ni ejerzo ni nada ya sabes cómo está la vida el trabajo la fregada y pues en realidad me dedico soy gerente o quién sé qué como el puesto mayor de un lugar como Oxxo que no me puedo acordar cómo se llama ese lugar fíjense entonces este pues que él era el encargado de una tienda de ese tipo y que estaba ahí al ladito muy cerquita de la arena México que es la arena donde van a luchar este los luchadores ¿no? ¿cómo le llaman? los de la triple A ¿no? los de la triple A los como el santo y como el blue demon y el junior y el santo el hijo del santo esos ¿no? el santo el tabernario blue demon el bulldog bueno el caso es de que yo iba de chiquilla me llevaban a eso porque íbamos cada casi cada ocho días íbamos a las luchas a mi papá le gustaban y a muchos de mi familia y allí íbamos de madre ardiendo y me gustaba porque ya me veían ahí de pleito aparte de que salían los hombres así en sus shorts y así encuerados y todo y fuertes pues aparte yo de pleito era con los técnicos y los rudos y entonces yo le echaba pleito a los rudos desgraciado chueco mira lo que le estás haciendo y agárrense entre uno a uno no le hagan montón ya saben ya hay de pleito entonces ya conocía bien la arena México yo le dije ah sí sí no sé dónde está y me dijo ay pues a ver cuando nos vemos por ahí este saliendo el trabajo y nos echamos un cafecito y no sé qué ah órale sí me gusta la idea pasó llega el día en que me dice oye qué vas a hacer el sábado no pues no sé así ya sabe este vamos a vernos órale le dije órale está bien bueno entonces ya tenía mi carrito y me dice este te parece a las creo que me dijo seis le dije sí está bien este dice tú tienes carros y tú no ay bueno ya empezamos mal pero bueno ya haremos un intento y me dice puedes pasar por mí al trabajo y de ahí nos vamos a algún lado le dije órale sí yo así en segura entonces ya total que me dijo en dónde era la tienda esta y todo el rollo ya llegué yo en mi carrito ahí llego muy puntual seis de la tarde me bajo yo nomás por ir a ver cómo se veía ahora ¿no? pues ya saben cusca una pues ya entonces llegó al lugar estaba abierto pues tal cual no hagan imagínense un tipoxo así y entonces ya entré estaba solo toda la calle sola era un sábado creo y no había evento en la arena no había nada entonces estaba como muy muy tranquila la ciudad muy tranquilo al área no había casi gente entonces ya me metí saludo y me encuentro un muchacho que andaba como acomodando cosas y le dije hola tú eres tal y me dice este no ahorita le hablo pásate y entonces ya me paso y ya le habló y ya salió como de una bodega o sea ahora Dios de dónde ya salió y este ay Jorjito no sé qué hola mucho gusto y te acuerdas de mí qué gusto verte y no sé qué después de tanto tiempo ya salió bueno pues sí dice ya casi termino eh nada más me falta hacer el cierre no sé qué este y ahorita nos vamos le dije sí no te preocupes tú tómate tu tiempo y me dice mira aquí siéntate si quieres y me pone un banquito ahí digamos donde está el mostrador como al ladito no ahí afuera y me pone un banquito siéntate aquí y ahorita yo me apuro y no sé qué así ya me senté y me empezó a hacer plática y cómo te ha ido y qué has hecho y no sé qué y este tiempo y te acuerdas ya salió y en eso va el muchacho que estaba ahí ahí acomodando cosas le dice ya terminé de acomodar esto lo otro no sé qué y así ahora le perfecto todo bien y hablaban ellos de trabajo y todo hasta que le dice bueno pues entonces ya vete este yo cierro le dijo no quieres que te espere a cerrar no 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 ya te puedes ir dice este yo ahorita aquí termino el balance y ya me voy porque aparte vamos a ir a otro lado este mi amigo y yo ah bueno ok va ya se quitó su delantal ese que ahí traen y no sé qué y ya se despidió y se fue el muchacho ya entonces ahí seguimos platicando y yo y a poco si venden aquí mucho y como cuánto dinero ganan al día aquí yo así ya sacando cuentas dije a lo mejor algún día pongo un changarro de estos y ahí me estaba platicando y todo normal o sea créanme miren ni por aquí nada yo así normal y yo las platicas ay bueno y si te pagan bien y no sé qué ay me gusta eso de la caja siempre me ha gustado estar en los teclados así en la caja cobrando y esas cosas a mí me gustan ay me dijo sí como que te gustan cosas este diferentes ¿verdad? le dije cosas diferentes como que me dijo hazte tantito para acá para que estás muy lejos es más vente acá tráete el banquito y aquí al lado mío aquí en la caja dice acá la este la seguimos platicando al fin que ya no va a venir nadie le dije ah bueno ay me senté ahí al lado de él que estaba en la caja y ahí siguió él haciendo sus cuentas quién sabe qué y platicando y entonces yo veía que pasaba de repente gente por afuera pero de repente de repente pasaban patrullas uno que otro carro y así yo estaba lo que sí me preocupaba que nos fuera a llegar un asaltante dije ahí donde nos llegué ahorita a ver que yo qué voy a hacer pero pues por suerte no el caso es que de repente dice este dice y este y qué qué me cuentas pues que este ya te casaste tienes hijos o no sé qué le dije ay no cómo me voy a casar y cómo voy a tener hijos me dijo qué tiene de malo le dije este me dice no qué tiene de malo le digo ay pues que me casara pues si nadie me ha pedido matrimonio le dije y de tener hijos pues de dónde si no tengo por dónde le dije igualado me dijo ay entonces ay como si no se notara no entonces a ti no te gusta no ay le dije ay ha sido más obvia la querías a mí no me vengas con cuentos le dije ya cálmate oigan no hubiera dicho eso hermanas que agarra que agarra y que me dice pues órale no y que se voltea de la caja y que se hace un lado su ese este cómo se llama mandilito que traía run y que sale run ya traía ya traía de fuera ay no hermana que la de dólares yo como chabelita ay padre no le decía ay padre no me diga eso bueno hermanitas que le digo ay que significa eso y que me dice de eso de vas a querer o ya sabes ay no pues sí pues ya estamos aquí en confianza le dije ay pero aquí va a haber cámaras dice no no hay cámaras seguro mira ve ya empezamos no dice ahí si hubiera cámaras no hacía esto ay pues eso si suena lógico verdad pues si tú trabajas aquí ah bueno y ahí voy de madre ardiendo hermanitas y entonces en profesional no primero empecé ya saben a rascar no a arañar y ya deces que me dice ya no le hagas al tarugo y órale a darle glu 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 como a dios manda como tú sabes como la del oxo y ahí voy no así no recordando viejos tiempos así de la secundaria diciendo por fin fue mío y ahí estoy no y entonces me dice este hagan de cuenta que está la caja aquí y él estaba volteado así como para acá y yo acá como en el como en el camellón sí como no como se dice pasillito que queda ahí no bueno ahí estoy ahí agachadita es muy profesional como si no me valieran los gatos no yo ay hermanitas pues estoy ya en el glu glu bien a gusto cuando oigo que alguien entra a la tienda imagínense ya nomás se me veía mi cabecita ¿no? cuando oigo que alguien entra a la tienda y dice ¿tienes cigarros mentolados? hay un macho así bien fuerte que grito y entonces este lo que hace que me agarra de la cabeza así hermana y me da un jalón así y que me mete abajo hagan de cuenta abajo de la de la caja así que había como un hoyo así del mostrador que me mete y entonces este yo quedo así como muñeca inflable como una monica ayúdame como Lorena Herrera después del botox hermanazos y entonces yo dije pues no me muevo ¿no? ah hagan de cuenta Pedro Infante ay no no es la vida bueno pues que entonces ¿qué creen? que entonces le dice están de aquel lado no sé qué ¿no? ah porque pidió otra cosa no sé qué y algo le dijo que eran por los refrigeradores entonces le iba a dar los cigarros de por ahí del mostrador pero lo mandó por la otra cosa allá del refrigerador pues cuando lo manda oigan que agarra y que me acomoda bien y que se acomoda él y que me da ahora un jalón de acá atrás así y dice pues sígele y yo ay hermano qué nervios y entonces que ay estoy yo pero sin querer hacer ruido ¿no? así ¿no? y en eso este que llega el cliente ¿no? ya dice este entonces dame esto y no sé qué y me cobras y ya y yo lo oía aquí atrás de mí oigan y si ya que era un machote así bien grandote no lo vi pero así se veía ¿no? ay no pues ya de cuando vi que estaba el otro cobrándole pues ya que me quedo así ¿no? al ojo y el otro todavía se movía y me hacía así miren como que nomás movía lo de abajo había dicho el otro ay yo creo trae comezón en los canatitos o sabrá Dios el otro que sí va a imaginar bueno ya que se sale y entonces ya me quité y entonces le dije ya déjame salir que nos van a descubrir que no sé qué no, no, no vente síguele ya ahorita cierro ay bueno pues ya no nos descubrieron pues ahí voy y ahí estoy muy profesional ¿no? y que entonces bueno ya un rato así y todo y después me dice ahora vente pa' acá y ahí voy pa' fuera del del este y ahora me dice fíjense nomás cómo es la gente de aprovechar en los trabajos yo nunca he hecho eso en un trabajo donde yo sea la empleaducha oigan no miren me dice ahora tú párate aquí como si fueras el que atiende la caja yo ya con los números no las teclas ya saben muy profesional yo le digo y si llega alguien pues cobras ay cómo voy a cobrar sí yo no sé ni cómo cobran ay lo que sea le cobras yo luego lo pago ay bueno pues está bien yo en la caja pero yo no sabía por qué yo dije pues él va a hacer otra cosa pues sí que se baja oigan ustedes o sea yo en la caja así paradita muy muy profesional si bienvenido o qué le doy para eso que hay para servirle y que empiecen miren así una pa'cada que me empiecen y yo ay 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 sí mi amor así le hice era un amiguito nada más mi amor no te espantes o sea el roque dice que nunca le había contado que doliste con la piel mi pobre bueno ay no hermanas yo ya quería olvidarme que estaba en una tienda dije ay me vale gorro ya Dios mío que Dios me perdone que nos agarre confesados y en eso que está el otro dándole bien a gusto cuando veo pasar unas patrullas y todavía pasan y tocan el claxon como que les pagaban su dinerito para cuidar ahí tocan el claxon y hacen así y yo desde la caja ay Dios patrullero y entonces ya casi les decía a los patrulleros vengan está poniéndose esto bien bueno bueno eso no fue lo peor porque todo estaba pasando atrás de del del ¿cómo se llama? del mostrador ¿no? bueno ya no llegó nadie ya no pasaba nadie cada vez estaba todo más solo y ya saben bueno pues entonces que ya se para este muy profesional pues ahí tenía su coladero ya saben de globitos ¿no? ya que saca su globito muy bueno y que me dice ahí te voy y run ¿no? y yo ay espérate hermana digo ay ni te apures no pasó nada bueno y ahí me tienen otra vez recargarita ya ahora ya dejé la caja y ahora ya estaba en envolturas yo sí muy recargarita ¿no? y el otro bien a gusto bueno y ahí estamos oigan que empieza de perversote este mono de exhibicionista y entonces fíjense parecíamos si a mesas así pegadas ¿no? una a otra y entonces me empieza a decir Roque si así se oía más o menos si se oía hermanas y me empieza a decir a ver a las tres caminas con el pie derecho y luego yo te digo cuando muevas el izquierdo dije ay pues ¿qué va a ser este? que es una entrenecito ¿qué es esto? ¿no? y entonces dije yo pues ni quería preguntarle porque decía este infeliz y a quien sabe qué le gusta hacer ¿no? pero ya estoy aquí bueno entonces me dice a ver a las tres una dos tres y ahí camino con la pata derecha y él también ahora con la pata izquierda una dos ahí vamos como si a mesas para no despegarnos para que me entiendan ahí vamos camine y camine digo yo dije pues ya me va a llevar a la bodega almacén algo ¿no? para que ya nadie nos vea y como Dios manda no que me saca así del mostrador que damos la vueltita y que caminamos por la tienda ahí donde estaban las servilletas y el y las maruchan y no sé qué tanto había de cosas ahí papas fritas y no sé qué tanta cosa le dije pero hagan de cuenta que íbamos como si fuéramos para la calle ¿no? y le dije ¿para dónde vamos? yo no voy a ir a salir a la calle así y entonces ya íbamos camine y camine y camine por la tienda hasta que llegamos y estaba el este refrigerador de las paletas ¿no? ya ven que venden las paletas estas que la de mango la de limón que el helado que trae chispas de chocolate y que no sé qué tanto y dije ay yo creo me va a comprar una paletita para antojo yo pensé que iba a sacar una paleta y me iba a decir mientras yo sigo tú chupa la paleta así en niña sexy ¿no? en muchachita en así en jovial yo pensé no que me dice ahí recárgate en el refrigerador ay le dije ¿qué hago aquí en el refrigerador? todavía le digo ¿quieres una paleta? no que paleta tú acomódate ya oigan el refrigerador ¿a cuántos le gusta? metro y medio dos metros máximo la entrada la entrada de la tienda la banqueta la gente que no sea la los carros normal todo y yo ahí hermanas y él así atizándome como Dios manda ay yo tenía unos nervios de que entrara alguien pero dije pues si entra alguien pues ya le digo que se una a la fiesta 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 que siga a la fiesta entonces yo estaba bien feliz pues ahí ay me dio unos besos como creo que fueron los últimos como relación de novio será y ya bueno terminó el numerito y entonces ya que me dice ya métete al baño a limpiar ay bueno que feo de modos le dije espérate espérate pues si hicimos el desfiguro pues ya espérate le dije un beso y un cigarro algo hermana contrólate reina como la doña ya tú ya pues yo ya me fui salí del baño y todo lo que ustedes quieran y que creen que me dijo bueno pues otro día vamos al cine a tomar el café no ay ay que feo de este mono ah si le dije bueno pues ya me voy muchas gracias por tu participación gracias cuídate y ahí voy para afuera otra vez a mi carrito y de regreso a mi casa ni café ni cine bueno ni una coquis me invitó de ahí de su refrigerador Gediondo nomás me usó hermanas me usó eso no se vale pero bueno fue una experiencia inolvidable ahora espero que de veras no haya habido cámaras si no ya me verán pronto ahí en los este en los videos de tepito fogosas en el super o algo así se va a llamar vaya ustedes van a ver a lo mejor eras la de loxo la que enseñaste apenas yo encontraron dos tiendas cerca de la arena en México ay ya buscaron ya las buscaron casi no sé no sé no sé no no era quién sé cómo se llama de cuatro horas algo así quién sabe eso sí me dijo quedé muy satisfecho pero ya vete gracias hermanito ay no para tus pulgas ¿por qué no le diste un cachetado? no pues si yo yo no estaba todavía no volvía en sí del shock que había vivido del abuso del que había sido víctima pero miren lo que sea de cada quien miren me dejó pero limpia pues sí hermanas así son los hombres de feas nada más este miren les voy a decir una cosa y suena jaladota pero es la verdad las dos creo que fueron bueno esa fue una vez que no la cuento pero así de reunirme con gente del pasado fueron creo que dos veces yo fui que a una comida y luego que una cena y no sé qué ay no 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 tengo nada que ver no 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 tengo nada que platicar con ellos no 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 porque ¿saben qué me desespera? la gente que se quedó ahí y la mayoría eran así no sé si tengo yo mala suerte pero después de los que me tocaron la mayoría se quedaron en esa época en esa temporada en esas vivencias y ya les preguntas de su vida actual y su vida actual es estarse queje y queje y queje de todo y su 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 digamos que lo mejor de su vida lo vivieron en esos momentos y dices ay si no estuvo como para andarlo presumiendo no me pasen a fregar entonces yo decía ¿yo qué hago aquí? yo no tengo nada que platicar con ellos ¿no? y este entonces pues no y ya los eliminé dije ay yo no quiero saber nada de estos ya y ya pues aparte ya estaban refeitos me encontraron la tienda que es un super city ándale que se ven los helados desde el google max ay no ay si voy a salir oigan oyeron que ya encontraron en el google max la tienda y que si se alcanzan a ver los helados ay hermanas no no vayan a clausurar la tienda oiga la gente trabaja no 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 me dice eduardo flores que ahí trabajaba su marido en esa tienda ay a ver si era su marido que no es hermana y que viste que algún día llegó viste que algún día llegó más profesional que antes no se sabe estuvo muy chistoso en vivo anoche y entonces empezamos a hablar de posiciones sexuales no porque alguien que quería oír posiciones obviamente la productora dijo sus posiciones pues de los 60 no que ya ni se usan pero bueno y y sabes cuál dijo la productora dime tú desde el nombre que es ya bien viejo chivito al precipicio dice no bueno esa productora y eso y eso porque se acordó no y eso que es finísima persona chivito al precipicio ya muy muy profesional y qué crees que dijeron Filipe que dijeron que la que tú no podrías hacer el chivito chivito al precipicio que tú serías porquito al precipicio bueno pero pues mira algo a nada y dijeron que ibas a ponerte así ahí donde estaba el este tu tinajo el azotea el que salió el otro día que se veía más que tú el rotoplaz chivito al precipicio 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 chivito al precipicio